Esto que ven una mujer conduciendo un coche por las calles de Arabia Saudí, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI, hasta ahora estaba prohibido. Después de décadas de protestas y reivindicaciones, el rey Salman ha dado luz verde a un real decreto histórico que les permitirá obtener el carnet de conducir en el único país del mundo hasta ahora que impedía que sus mujeres se pusieran al volante. Aunque no entrará en vigor hasta junio del año que viene, porque antes tiene que pasar por un comité del gobierno. Detrás se intuye que está el príncipe heredero Mohammed bin Salman y sus planes para modernizar el país con una mayor participación de las mujeres en la vida económica. La medida ya ha sido aplaudida en las Naciones Unidas y por Estados Unidos, que lo ve como un gran paso en la dirección correcta. Un gran avance en favor de los derechos de las mujeres una semana después de otra medida sin precedentes, de que las mujeres pudiesen acudir por primera vez a un estadio de fútbol con motivo de la fiesta nacional de Arabia Saudí.